Bueno chavales, nos vamos para Madrid. Este viaje espero que os guste. Es un viaje muy importante para la afición de Utrera, chavales. Un humilde, un equipo humilde, buscando el ascenso a la segunda ref. Chavales, así se vive un ascenso con el Club Deporte de Utrera. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada, aquí y yo. Hemos parado, son las 4 de la mañana. Hemos parado para seguir en vida en San Madrid. Y nada, aquí tomándonos un cafelito y aquí tenemos al delegado del Club Deporte de Utrera. Buenos días. ¿Cómo ve al equipo, Marto? Con ganas e ilusión de sacar la Lime No Trepa adelante. A ver qué es verdad. Un saludo. Bueno amigos, ya hemos llegado a Madrid para la alineatoria entre el Tordesillas. Vamos a ver el Club Deporte de Utrera más fuerte que tiene. ¡Vamos a ir a recibir al equipo! ¡Comenzamos! Bueno chavales, estamos aquí en el partido. Ya va a empezar. Esto está a tope chavales. ¡Comenzamos! Bueno chavales, estamos aquí en el partido. Ya va a empezar. Esto está a tope chavales. ¡Utrera! ¡Somos del Torre! ¡Somos del Torre! ¡Suscríbete! 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 Chavales, nos vamos a la prueba, el tren le vale empate, vamos a ver qué pasa en la prueba. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver.